Sexto banderazo de inicio de obra en el municipio de Soquitlán, Puebla. En los accesos hacia el Hospital General de la Cabecera Municipal, es necesario este acceso, que consiste en la construcción de escalones de piedra en paso peatonal hacia el hospital. Ciudadanos, regidores y presidente municipal Claudio Hernández priorizan las obras de necesidad. Se ve el interés que tiene. Muchísimas gracias por crear este acceso, dignificar el acceso, la entrada hacia una entrada alterna hacia el hospital. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchísimas felicidades. Claudio, no se va a olvidar jamás de la sencillez con la que llega, y sobre todo, así como empieza, así va a terminar, con trabajo y mucho éxito. Créanme que dentro de tres años vamos a ver la gran transformación que va a vivir Soquitlán, y sobre todo porque son zonas de alta imaginación, pero que vamos a lograr los cambios. Y créanme que enhorabuena, enhorabuena de tener un presidente sensible, y sobre todo, que siente y padece la misma sencillez con la que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a todos, gracias por el detalle, y pues, cuenten conmigo también. Gracias. Gracias, presidente. Soquitlán, un gobierno nuevo con rumbo joven.